Música Wflow Mamahuevo de mierda Y nos perdimos τío Si es que nos hemos perdido Por aquí no se tiran Estos nos hemos tenido que perder Mamá, me he perdido Mamá Hola mamá. Querida familia, Portugal es una mierda. Portugal es una mierda. Es todo casco. Mira, ¿dónde estamos? Hola mamá, Portugal. Estamos, estamos. Corre, corre, sí señor. ...de 지금도 aquí. ¡Adiós! ¡Adiós, ayúdenlos! ¡Adiós! ...seguí tú de aquí. ...seguí tú de aquí. Es que no hay otra forma de llegar. ¿De qué moches? ...que le odio. ¿Qué? ¡Qué bonito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!